Buenos días, yo soy Ashenka, aquí en España me llaman Yash, soy holandesa, pero estoy aquí en Casper dos años y he empezado con mi proyecto El Gozo de Aragón y estáis muy bienvenidas. Lo primero que hacemos cuando tenemos visitantes es pintar una piedra para nuestro camino aquí, con piedras pintadas, es que queremos mostrar que cada uno es único, pero juntos podríamos hacer algo muy bonita. ¿Qué es El Gozo de Aragón? El Gozo de Aragón ofrecerá experiencias sostenibles, sociales, creativas en un entorno rural. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de invernadero y hemos hecho una rampa porque nuestras actividades queremos organizar lo más accesible para todos. ¿Cómo os autoabastecéis? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra fosa séptica ecológica, funciona con gusanos, gusanos procesan todos, y nuestra energía es de placas solares que tenemos ahí al fondo. ¿Está abierto a todas las edades, también para niños? Sí, sí, y aquí tenemos un espacio para niños, un área para aprender, para jugar. Aquí queremos hacer un árbol de cuentos y queremos que entran en contacto con la naturaleza y aprendan qué riqueza tenemos aquí. ¿Qué son esos surcos del suelo? Estos son zanjas que hemos hecho para organizar el agua de lluvia. Queremos usar por los árboles y arriba tenemos una balsa y allí un canal de riego que conectamos con la balsa para usar el agua de lluvia. Él es Eric, que es mi oficino, y me ayuda con plantar árboles de frutas. ¿Qué estás plantando, Eric? Pues estoy plantando un pistacho. ¿Y qué te parece este sitio? Aquí tenemos recursos, aquí tenemos tierra, aquí tenemos el pantano, aquí tenemos buena temperatura, y personas con ganas de hacer cosas y conocerse y vivir en el medio rural. Muchas gracias por invitarnos a conocer este espacio jazz. Pues muchas gracias por venir y estáis muy bienvenidos al 26 de marzo, que organizamos una cena intercultural y muy bienvenidas. Y como hacen todos los visitantes, no podíamos irnos sin dejar nuestra pequeña aportación.